Música Moro amor, no te voy por esa coro Moro mea, moni, coré, morru, ri, doyat Uta na, kiasa, morru, bhorra, jo, boonat Tumar, moro, barhe, ure, gutei, dhi, boonat O, tora, dukhani, hiya Tiri, tiri, zhiya, joi, 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 bojana O, tora, dukhani, hiya Tiri, 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 zhiya, joi, 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 bojana Tiri, tiri, zhiya, joi, joi, bojana O, tora, dukhani, hiya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!